amigos y amigas sean ustedes bienvenidas bienvenidos al canal del mostrador g en esta ocasión estoy haciendo un vídeo porque quiero contarles que como mi celular ya me andaba fallando tuve que ir a cambiar de la pila pero es un modelo pues ya atrasado de hace algunos años entonces la verdad que se me estaba dificultando muchísimo poder conseguir la pila tuve que comprar otro celular porque no conseguía la pila entonces por fin la conseguí aquí está la otra ya estaba muy muy inflada lamentablemente no me la dieron lo mejor dicho yo no la pedí igual ya no la tenía no lo sé pero no la pedí entonces me la cambiaron si me la consiguieron esta es la pila que está el modelo ahí está el modelo de la batería para este celular en ford o mejor dicho en español m4 entonces sí sí me la consiguieron aquí aquí la acabo de traer pero no se la puse y se la voy a poner hasta ahorita porque si sirve bien si no sirve es algo que vamos a ver todos juntos de una vez si sí sirve o no sirve ahorita les digo cuánto me costó pues ni más ni menos que la cantidad de 300 pesos 300 pesos mexicanos en el mes de abril aproximadamente 25 26 26 de abril me costó 300 pesos esta pila a veces vamos a poner es un celular bastante básico como pueden ver aquí está la tapa ya está muy maltratada también obviamente sé con el uso se le cayó el color y por esa parte la pila y ya estaba reventando aquí porque ya estaba inflada entonces levantaba la tapa y además la calentaba ese es el problema con con las pilas calientes entonces lo que sí vamos a recomendarles que la pila no la carguen de más en cuanto estén vigilantes en cuanto llegue al 100 al 90 noventa y cinco máximo y desconecten lo recuerden no dejarlo cargando más del tiempo necesario 95 y desconecten lo pero cuando nos haga canal nos gana el tiempo nos ganan las prisas lo dejamos conectado carga al 100 y todavía le dejan una hora dos tres horas o bien lo empieza a cargar en la noche te quedas dormido y durante la noche se queda conectado tal vez ya no carga pero la pila sufre y que son los problemas que él posteriormente las tenemos bien infladas en este caso pues como pueden ver no está inflada vamos a ponerse de una vez aquí está aquí está la parte que vamos a meter ahí está con tiene que coincidir con este o sea que la vamos a voltear para que coincide esta parte con esta antes simplemente la metemos y ya agarró entonces nada más le ponemos la tapa vamos a hacer que coincida obviamente nada si la ponemos al revés pues nada que ver verdad vamos a hacer que coincida y empezamos a cerrar listo cerrado yo me supongo ahorita que no va a prender pero vamos a conectarlo y vemos qué es lo que pasa aquí tengo un cargador que obviamente ya no es el suyo este cargador es de una marca que no tiene nada que ver con el cable pero pues vamos a conectarlo ahí está conectado ahora vamos a poner la luz a la luz y vemos qué es lo que pasa vamos a ver si empieza a cargar si se está cargando aquí está el foquito rojo y aprendió y está cargando ahora mismo ahí está la pila señal de que está cargando 16 por ciento vamos de esta pila ya tenía carga eso me hace pensar que no era nueva pero aquí lo importante no es si era nueva no la nueva era que me la consiguieran entonces pues está cargando con 16 por ciento de pila vemos que va muy bien y 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 Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida. Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida. Ay, que haré, que haré. Ay, con ese gran dolor. Ay, que haré, que haré. Muy, pero muy básico. Realmente básico, como pueden ver, no trae gran cosa. El micrófono, aunque tiene un muy buen micrófono, me gusta, el micrófono del M4. Y la cámara, pues, te diré que filma bien, solo que es un formato pequeño. Audífonos. Estos audífonos sirven muy bien. Vamos a prenderlo. Bueno, el único problema con este es que prácticamente tienes que sumirle el botón para que prenda. Ahí estoy haciendo presión normal y lo más seguro es que no va a prender. No, no prendió. Voy a imprimirle toda la fuerza que tengo para ver si si prende. Prendió. Ahí está. Listo. Listo. Sí prendió. Y esto es muy interesante porque me viene como anilla al dedo. Cuando este estaba a punto de explotar, pude conseguir el celular con el que estoy haciendo el video en este momento. Pero, ¿qué creen? Tengo una falla en el celular con el que estoy filmando. No se los voy a decir ahorita porque voy a hacer otro video, ya con este celular en formato pequeño, no importa. Voy a hacer ese video de qué es lo que me está fallando y qué es lo que voy a hacer con este celular con el que estoy filmando. Tiene muchas ventajas de las que voy a hablar también, pero pues lo acabo de comprar y tiene una falla de la que no me había dado cuenta porque no había utilizado esa función. Entonces, aprovechando que ya me está prendiendo, sí, ya prendió, me está cargando aquí, las iniciando. Entonces, en cuanto cargue, voy a hacer el video de este celular con el que estoy filmando. Les voy a mostrar la falla que tiene y es que es una falla que necesito arreglar, necesito dejarla bien porque son cosas que se requieren, que se necesitan. Entonces, no lo puedo dejar así nada más. Entonces, aprovechando que ya tengo que conseguir la pila, pues bueno, como dije, nada más estamos esperando que prenda. Pero pues ya es una ventaja. Yo pagué 300 pesos por ella y la verdad que no sabía si iba a servir o no iba a servir. Yo simplemente lo pagué y me vine, no me llevé ni el celular ni nada. ¿Ya prendió? Dice, no se insertó ninguna tarjeta. Arriba se ve la leyenda de lo que está pasando. Voy a hacer acercamiento. Ahí está. Ahí está para que se den cuenta de lo que está pasando en la pantalla. Mientras tanto, yo voy a ver si puedo utilizarlo y con esto voy a hacer el video. Ya les voy a contar en ese video, digo, si gustan estar pendientes acerca de, voy a contarles cuál es la falla que yo estoy teniendo con este celular que acabo de comprar, que vuelvo a repetir, es buenísimo, pero esa falla no me va a dejar estar tranquilo. Voy a ver qué sucede, qué acontece y les cuento en el siguiente video. Así que manténganse pendientes, denle like. Síganse suscribiendo. Bienvenidos nuevos suscriptores al canal de El Mostrador G. Hasta la próxima.